El secretario de Desarrollo Social y Humano, Héctor Jaime Ramírez Barba, enfatizó que la estrategia Impulso, como política pública transversal del gobierno del Estado, ha generado resultados positivos. El Coneval informó que en Guanajuato hay 177 mil personas que salieron de la pobreza en su informe más reciente del año pasado. Así lo manifestó durante una charla que sostuvo la noche de este miércoles en la Universidad Latinoamericana de León, frente a estudiantes de grado de universidad y maestría, así como del plantel académico de la institución. Ramírez Barba presentó además el Portal Social a los alumnos y profesores de la institución académica, A fin de que sean los ciudadanos quien verifiquen los avances de los programas sociales y se conviertan en los auditores de la aplicación de los recursos que provienen de los impuestos de todos los mexicanos. Héctor Jaime Ramírez Barba propuso a los estudiantes de la ULA que se realice un convenio para que el conocimiento que se adquiere en esa institución, así como el talento de los profesores, pueda ser traducido en beneficios para los guanajuatenses, lo que necesitamos en gobierno son manos y talentos, por lo que un intercambio con esta institución será sin duda beneficio para la sociedad. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.